Vamos a conocer cuáles son los pasos para realizar la actualización de datos del potencial trabajo. Te vamos a explicar paso a paso cómo hacer la actualización de los datos personales de potencial trabajo para poder anotarse y completar la planilla. Desde Desarrollo Social se informaron todos los beneficiarios que tendrán que hacer una actualización de datos del RENATEP para poder continuar con el cobro de este plan social. Suscribite al canal y comenta el video. Si tenés alguna pregunta, déjala en los comentarios. ¿Cómo saber si tengo actualizado todos mis datos personales del plan potencial trabajo? Desde Desarrollo Social pone a disposición a todos los titulares diferentes formas para poder averiguar si tengo que actualizar mis datos personales para continuar con el cobro del plan social potencial trabajo. Podrán comunicarse por teléfono llamando a Desarrollo Social al número 0800 222 3294. Otra forma es llamar al número de teléfono alternativo 4320 3380. También podrás contactar vía correo electrónico o desde la página web ingresando tu número de CUIL para poder validar la identidad y verificar que los datos estén actualizados. Te vamos a explicar paso a paso cómo hacer la actualización de mis datos personales en potencial trabajo. Toma nota cabe señalar que tendrás que tener actualizado todos los datos personales en potencial trabajo para poder acceder al cobro de este beneficio económico de ANSES. Para entrar en el plan social vas a tener que actualizar o modificar aquellos datos que estén incorrectos desde mi ANSES. Es importante adjuntar la documentación como foto del documento de ambos lados, descargar la negativa de ANSES en formato PDF y tener la constancia de historial laboral de ANSES actualizada. En el caso que no puedas hacer el trámite online podrás llamar por teléfono al 130 de ANSES. La demora de la actualización de los datos una vez enviada a la solicitud puede tardar entre 1 a 2 meses para recibir la confirmación de inscripción. Se recomienda hacer un seguimiento de manera online desde mi ANSES con la clave de seguridad social. También podrán averiguar el estado de potencial trabajo de la solicitud de forma presencial en la oficina de ANSES. Por último, seguramente se están preguntando cómo entrar a potencial trabajo. Para poder ingresar al plan social deberás realizar el siguiente procedimiento. Entrar en la página web oficial del programa social. Dentro del menú principal podrás ver la solapa de inscripción a potencial trabajo. Luego avanzar al completar el formulario donde deberás indicar los datos personales y de grupo familiar. Completar los campos de Renatep para poder enviar la solicitud y descargar el comprobante de inscripción. En la descripción del video podrán consultar más información para realizar el trámite de forma online o por teléfono comunicándose al número de teléfono de ANSES para hablar con un representante de atención al cliente. Muchísimas gracias, saludos para todos. Si el video te sirvió pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias, adiós. ¡Gracias!